¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bravo! 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 ¿Quieren cantar alguna cualquiera? ¡Bravo! 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 Esta canción se llama La Ola y es una canción que escribí con mi amiga Raquel Sofía hace como un año. y cuando escribimos no la pensaba como para mí, en realidad la pensamos como para alguien más. Pero... ni para ti. Pero la verdad es que nadie la quiso, entonces me la quedé yo. No, la quiero mucho yo y la grabé con Nicole que es mi mejor amiga y es lo máximo. Entonces... ¡Buenos días! 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 ¿Podemos grabar el poro? ¡Sí! ¡Gracias!